Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvaducha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvaducha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvaducha porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvaducha y enseguida comenzó el hombre en su trabajo Es una peluquería en el piso de arriba Es otra peluquería en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cubado El punto com Señores voy a contarle Señores voy a contarle La historia de mi lorita Que se iba por el vecino Buscando un gallito vino De tarde y de mañana Es que estaba enamorada del gallito del vecino Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito vino Y al cabo de todo un tiempo Un lorito apareció Que lorito tan bonito Y en esta forma cantó Y el papaloro decía Y el papaloro decía Aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia Si yo soy de otra familia Porque se parece al gallo Y el lorito le decía Papá porque te incomoda Es que es galleta de moda Hoy mañana y todos los días Es que es galleta de moda Hoy mañana y todos los días Y al pobre de todo viejo La que bailaba con Lacho, le dicen cara de gacho La que bailaba con Moño, le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato, le dicen cara de gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de camión La que andaba con Miguel, le dicen Jorge Cariel La que andaba con Angulo, le dicen cara de cú Culebra, Culebra, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Escuchas las producciones de Germán DJ La que le da un puñetazo al gajetelo, dicen el gajetelo Ese o se le puso hinchao, ese o se le puso morao Ese o se le puso colorao Ese o se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al gajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al gajetelo Sí, sí, en el gajetelo Ese o se le puso hinchao Ese o se le puso colorao Ese o se le puso morao Ese o se le puso colorao Ese o se le puso colorao Ese as tu le puso ...en lSmich Pero un DJ Pero un DJ No se me cae Es la platiza De la vieja barriada Es la platiza De la vieja barriada Esa pasita de la vieja barriada Que sale, que sale una bujita Herman DJ Producer, arroba hotmail punto com Herman DJ Señores voy a contarle, señores voy a contarle La historia de mi lorita Que se iba con el vecino, buscando un gallito fino De tarde y de mañanita Es que estaba enamorada, del gallito del vecino Es que estaba enamorada, del gallito del vecino Y lo pasaba llamando, ven acá, gallito fino Y al cabo de poco tiempo, un lorito apareció Que lorito tan bonito, y en esta forma cantó Yo le dije a mi compadre que yo quiero un amor, amor Pero que sea flaca y chaparra, porque gorda no Yo le dije a mi compadre que yo quiero un amor Pero que sea flaca y chaparra, porque gorda no Yo quiero un amor, pero que sea flaca y chaparra, porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca y chaparra, porque gorda no En estos tiempos En estos tiempos Hay muchos que dicen ser DJs Hay buenos Hay malos Y otros que no saben nada En esta ocasión, te vamos a presentar A un DJ Y productor Con un estilo Único Y vivente Con toda la capacidad De ofrecerte producciones De alto rendimiento Herman DJ Herman DJ Herman DJ Proby, proby, producer Herman DJ, man DJ, man DJ, producer Agustar, 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 agustar Arengulada, agustar, agustar, agustar Anybody who sound already La verdad donde me cae, 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 cae Esa patita de la vieja barriada Esa patita de la vieja barriada Y sin que sale, que sale una bullita Hermandijeproducer 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 Peleaban los gallos, bailaban cascayos, bailaban caballos, tronaban los cuerpos, tocaba la banda Tres de la tarde, una fiesta de grande y al rancho de Chapurú Cuatro llegaban, boludos y aviones, homeboys militares, llegaban al rancho buscando al señor Preparen bazookas, rifles y granadas, aquí no entra nadie si el jefe no escapa Estaba la esposa cuadrando el terreno, rancos tiradores queriendo abrir fuego Varios talibanes volmente suicida, Uriana el chapito tenía que escapar Parece que será el del vecino de Valdemar y Raúl Estás escuchando Parece que será el del vecino de Valdemar y Raúl Estás escuchando Parece que será el del vecino de Valdemar y Raúl Estás escuchando Parece que será el del vecino de Valdemar y Raúl Estás escuchando Parece que será el del vecino de Valdemar y Raúl Estás escuchando Parece que será el del vecino de Valdemar y Raúl Estás escuchando Parece que será el del vecino de Valdemar y Raúl